Muy buenas noches nuevamente y no me gusta decir continuamos porque estamos en el room, ya lo dije que pelotudo y estamos con los chicos de Andrajoso Maxi Gastón. Muy buenas noches, ¿cómo están? Todo bien, acá estamos listos para empezar a tocar. Con ganas de volver a tocar. Sí, ya estamos un tiempo sin tocar, así que queremos volver a tocar. Es lo que hacemos, es lo que nos gusta. Muy bien. Contame, ¿cómo terminaron el año 2022? ¿Cómo les fue? Y parado, estuvimos mucho tiempo parados sin tocar en vivo obviamente, pero siempre componiendo, estuvimos, tenemos nueva formación para presentar hoy, así que... Ahí tenés el pie, contale a la gente cuál es la nueva formación de Andrajoso, ¿quién me la cuenta? La nueva formación, bueno, nosotros estamos con Andrajoso desde el principio. Han pasado ya varios y ahora hemos vuelto. Una nueva formación, así. Yo en la voz, él en la primera guitarra y en los coros, un amigo mío, César, en la segunda guitarra también, el batero nuevo, el Cristian también, y Lucas en el bajo. En el bajista del callejón también, que toca esta noche. Sí, sí, sí. Así que es la nueva formación que tenemos ahora, pero siempre tratamos de que no se pare, que siga. Siempre los músicos cambian y eso es un aporte para la banda, siempre. Olvídate. Siempre ayuda a crecer, ayuda a crecer. Obvio, siempre, las bandas siempre están en contacto, crecimiento, cambio de personas y todo eso. Contame, contémosle a la gente, el estilo, si tienen un estilo propio y qué influencias tienen los de la gente de Andrajoso. Y creo que estilo puntual no tenemos, nos gusta buscar, tenemos amplios gustos en común y buscamos siempre eso, de que nos guste a todos, a los cinco que somos de la banda ahora. Si nos gusta, mejor, pero no nos dedicamos, hacemos rock and roll, hacemos funky, hacemos ska, pero no somos una banda de rock and roll. Y fusionan eso, el funky, el ska, interesante fusión, rock, funky, ska, loco, es terrible, terrible, está muy bueno eso. Sí, 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 porque eso es lo que hace que el show sea diferente, o sea, que sea dinámico, que no sean los temas, qué sé yo, repetidos, sino que tiene una variedad para escuchar y para disfrutar. Eso es lo bueno. Con respecto a grabaciones, ¿tienen grabaciones de videos, discos? Tenemos los toques en vivo que hemos hecho, que alguien los ha grabado, están en YouTube, pero no, estamos en proceso de grabar nuestro disco también, nuestro disco, lo nosotros. Bien, bien, y ¿cuándo nace Andrajosos? Y contemos, me haga pregunta estúpida de los noventa, ¿por qué el nombre? Yo te cuento cómo arrancó, nosotros hace diez años más o menos, arrancamos con otra banda, con otra banda que se llamaba casi 69. Hacíamos unos covers así de rock and roll, porque como que estábamos empezando. Esa banda se terminó, él empezó en otra banda, nos incorporamos con otros músicos. Esa banda terminó y empezó Andrajosos también, con nuevos músicos, nuevo material, temas propios. Ahí empezaron los temas propios y eso hace seis años, más o menos. Y ahora ha ido mutando constantemente, todo cambia, los integrantes, el estilo, crece uno también con la música. Y eso se nota a la hora de tocar y de transmitirle a la gente. Bueno, ¿y cómo llegan al nombre Andrajosos? El nombre, no teníamos nombre, teníamos que tocar, tuvimos nuestro primer toque que fue un jalabaluzo. Y no teníamos nombre, así que tres días antes ensayamos y una amiga me dijo, ¿por qué no se ponen Andrajosos si son una piltrafa? Y quedamos de acuerdo. Pues no sé si fue tan ofensivo, pero... Se me cayó el antifadreo. Siempre fue muy acertado. Claro, no mugrientos, Andrajosos. Claro, son piltrafas, no mugrientos, ojo. ¿Es un concepto? No, sí, aparte... Es cualquiera, eso es lo bueno que Andrajosos, es cualquiera. Cualquiera que le gusta la música, la buena onda, la gente, esto, este ambiente, el rock, eso es Andrajosos. Bueno, proyectos, próximos toques para este año, próximo show en realidad, porque para mí las bandas mendocinas y cualquier banda no hace un toque, sino que se prepara y brinda un show para la gente. ¿Por qué? Porque ensaya, paga sala o ensayan en un garage, los instrumentos, sabemos que se fueron por las nubes, se te corta una cuerda y fuiste. Entonces, cuéntenme si tiene algún show próximo. No próximo, pero queremos el toque de Andrajosos, la vuelta, ahora tenemos una cantidad de temas, bueno, seis temas tenemos. Queremos volver con todo el repertorio de todos nuestros temas, un show más largo, pero que sea nuestro. Así la vuelta oficial de Andrajosos, eso es lo que tenemos ahora en mente. Y ensayar y aprender los nuevos temas, y el disco proceso también, porque tenemos material para un disco, pero hay que trabajar en maquetas, en hacerlo, en grabarlo, porque es todo autogestionado. Y material nuevo, porque siempre surge material nuevo y cosas nuevas para hacer, para seguir haciendo música. Siempre. Bueno, redes sociales, para que la gente los pueda ubicar, para que la gente los vaya conociendo, el que no los conoce, porque sé que hay mucha gente que los sigue. Y, pero recordémosle a los que no lo conocen, que redes sociales utilizan. Y la página de Facebook, Andrajosos, y en Instagram igual, Andrajosos. Nada más. Nada más. Y en YouTube también hay varios videos de toques en vivo de la banda, así que está bien en YouTube con Andrajosos. Canal oficial. Ni la complicaron con el guión, bajo, Andrajosos, cato, está todo bien, es así. Es simple, simple, como lo dijeron. Simple como la Piltrafa, como Piltrafa, que, bueno, Dios lo tenga en la gloria a Piltrafa, ¿no? Bueno, te dejo el mic para que digas lo que quieras decir, y después te lo paso a vos. Lo esperamos, estamos por salir a tocar, el que todavía no ha llegado, que llegue. Y esperamos que lo disfruten, tanto como nosotros lo disfrutamos de hacerlo. Ese que todavía no llega, ¿no llega porque está trabajando o no llega porque es impuntual? Ya llegaron todos. Ya llegaron. Estamos todos, estamos listos. Bien. Le estamos esperando a la gente y vamos a salir a tocar y a hacer lo que nos gusta. Compartir la música, nuestro estilo, todo. Vamos a bajar todo el escenario. Muy bien. Con ganas de volver. Bueno, desde acá del RUN nos despedimos con Maxi Gastón de Andrajosos. Búscalo en todas las redes. Comenzá a seguirlos porque hacer rock and roll, confusión de funky y confusión de... Esca. Esca. Podrían agregarle un soulcito, soul. Un soul entre medio. Estaría bien un blusito. Ahí, ahí va a haber. Ah, va a haber también. Así que, conocelos. Se llaman Andrajosos Banda de la Provincia de Mendoza. Y como te digo siempre, a la banda de Mendoza se las apoya como? Viniendo. Los que apoyan por redes de esos escritorios y que después critican sin saber nada. Tienen que conocer la banda en un escenario. Si no, no sabés nada de las bandas mendocinas. Cuando vos quieras, sácame. No, no sabés nada de las bandas.